El drama de los viernes Tienes aquí la estela Te pido que no, no, no te duermas No, no, no te duermas Porque ya hay galanes Esperando entrar a escena Te pido que no, no, no te duermas No, 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 no te duermas Porque perderás a la protagonista De tu novela De tu novela Duele tanto, duele tanto Saber que no va a ningún lado Me gustas tanto, duele tanto Una vez más me he equivocado Basta ya de celos, mi cielo No te pertenezco, lo siento Si quieres te recuerdo Quien es aquel a esta edad Te pido que no, no, no te duermas No, no, no te duermas Porque ya hay galanes Esperando entrar a escena Te pido que no, no, no te duermas No, 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 no te duermas Porque perderás a la protagonista De tu novela No me voy Oh, 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 oh No me pierdas, no Oh, 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 oh Que amén Pretextos Otra vez Te juro me canse No se siquiera verte Y si no puede ser, seguro extrañaré tus besos en la frente Te pido que no, no, no te duermas No, no, no te duermas Porque ya hay galanes esperando entrar a escena Te pido que no, no, no te duermas No, 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 no te duermas Porque perderás a la protagonista de tu novedad